Conoce hoy el aceite de hipérico, sus propiedades y uso. El hipérico, también llamado hierba de San Juan, es un arbusto de delicadas flores amarillas y su uso en la fitoterapia es de larga data en África, Europa y Asia. Con la llegada de los europeos, la hierba se aclimató pronto en el norte de América y se extendió rápidamente por su prodigiosa capacidad de producir semillas. El hipérico se puede utilizar de muchas maneras en las terapias con plantas medicinales, pero el aceite es una de sus presentaciones predilectas, gracias a su facilidad de traslado, almacenaje y uso. Este es especialmente útil para aplicaciones tópicas y hay investigaciones científicas que lo respaldan. ¿Quieres saber cómo utilizarlo? Entonces acompáñanos en este video para conocer más datos útiles sobre el aceite de hipérico, sus propiedades y uso. Esto y mucho más en este tu canal Salud King. Propiedades del aceite de hipérico. Gracias a sus propiedades, este compuesto es más conocido por los beneficios que brinda la piel. Estas son algunas de las propiedades más importantes del aceite de hipérico. Posee efecto antimicrobianos, regenerativo y astringentes. El aceite de hipérico contiene una sustancia llamada hiperforina, ideal para el tratamiento de heridas y quemaduras menores, así como de otras dolencias inflamatorias de la piel. Tiene propiedades antibióticas. El aceite de hipérico puede combatir bacterias específicas del tipo estafilococos. Por esta razón se le considera una terapia segura y eficaz para el cuidado de infecciones de la piel, úlceras y heridas. Es antiviral. La presencia de flavonoides, hipericina y catequinas en el aceite le brindan propiedades contra los virus. Por otro lado, la hiperforina y la hipericetina son conocidas por sus propiedades anticancerígenas. Es antiinflamatorio. El aceite de hipérico contiene cuatro componentes que le brindan una excelente acción antiinflamatoria. Estos son el ácido clorogénico, la amintaflovina, la quercetina y la pseudohipericina. Por ello, puede usarse en tratamientos contra la dermatitis atópica y utilizarse para favorecer la cicatrización de heridas posquirúrgicas, así como las úlceras de cama y las úlceras venosas. Usos del aceite de hipérico para la piel Gracias a sus maravillosas propiedades, el aceite de hipérico puede usarse para varias tolerencias de la piel, así como malestares de la musculatura. El aceite de hipérico se usa de una forma tópica y por lo general basta con aplicar una o dos gotas de aceite en zonas afectadas para aprovechar sus propiedades. De esta forma, los usos del aceite de hipérico abarcan la cicatrización de heridas, el cuidado del cabello y tratamiento contra las arrugas. Veamos cuáles son los más populares y cómo empezar a aplicarlas. En heridas menores, como ocurren pequeños cortes, raspaduras o rasguños de la piel, es normal que las personas no les presten atención porque no son lesiones graves. Sin embargo, se debe estar alerta porque estas afecciones son puerta de entrada a diferentes bacterias. En el caso de sufrir pequeñas heridas, limpiarlas bien y aplicar el aceite de hipérico con un algodón o un hisopo. Por supuesto, debes cuidar que la herida no se ensucie porque el aceite y las sustancias grasas tienden a traer polvos y suciedades. No es necesario cubrir el corte, solo debes procurar alejarte de fuentes de suciedad y de polvo. Para cicatrices, para eliminar las pequeñas cicatrices o disminuir el aspecto de las grandes, aplicar el aceite de hipérico directamente en la piel con un algodón. Esto lo puedes hacer tres veces al día durante seis a ocho semanas. De esta forma, el aceite de hipérico puede ser de gran utilidad después de una cirugía o una cesárea para disminuir el encrojecimiento y suavizar las líneas de las cicatrices. Para las arrugas, el aceite de hipérico es excelente para suavizar arrugas y líneas de expresión, gracias a su efecto sobre la elastina, proteína de la piel que tiene como función proporcionar elasticidad. De hecho, es un ingrediente común en muchas fórmulas de productos de belleza y para aprovechar sus beneficios, estos son los pasos. Número 1. Antes de dormir, aplicar una o dos gotas en tus dedos y frotar un poco. Número 2. Extiende el aceite por todo el rostro hasta cubrirlo con una capa muy fina del mismo. Número 3. Al despertar, retira el aceite y lava muy bien con agua tibia y jabón, especialmente para el rostro. Número 4. Comenzarás a notar sus beneficios a partir de 10 días. ¿En quemaduras? El aceite de hipérico puede ser muy útil cuando presentamos quemaduras pequeñas o de primer grado, esas que solo suponen enrojecimiento e hinchazón de la piel. Para que sea de utilidad, es importante aplicar el aceite cuando apenas se produce la lesión. Toma un paño suave o un algodón, mójalo con un poco de aceite y distribúyelo con delicadeza en la zona afectada. Aplícalo varias veces durante el mismo día que ocurrió la quemadura. En verrugas. Las verrugas comunes son causadas por un tipo del virus del papiloma humano, BPH. Esos pequeños bultos que nacen comúnmente en las manos, aunque también pueden desarrollarse en otras zonas del cuerpo. El aceite de hipérico ha demostrado que tiene una alta actividad antiviral, así que utiliza como soporte para complementar tratamientos contra las verrugas. Hasta el momento no se ha demostrado por si solo se da efectivo contra esta doencia. En hemorroides. El aceite de hipérico para las hemorroides es un tratamiento natural muy común contra esta afección. Sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas permiten aliviar las almohranas y mejorar el dolor. Puedes aplicar una o dos gotas de aceite de hipérico después de bañarte para sentir sus beneficios. Usos del aceite de hipérico para el pelo. Cuando se habla de cuidar y proteger nuestra piel, también nos referimos al cuidado de nuestro cuero cabelludo y del cabello en fin. Ambos pueden beneficiarse de las propiedades del aceite de hipérico o hierba de San Juan, y por esta razón es común utilizarlo como ingrediente en productos de belleza. Si sufres de caspa, cabello seco o pérdida de cabello, lávate el cabello y retira el exceso de humedad. Luego extiende en tus manos dos o tres gotas del aceite de hipérico y masajea suavemente el cuero cabelludo. Al fortalecer los folículos pilosos, te aseguras de contribuir al crecimiento de un cabello fuerte, resistente y saludable. Si lo deseas también, puedes aplicar este tratamiento de manera preventiva. El aceite de hipérico para los dolores musculares. Debido a sus propiedades antiinflamatorias, el aceite de hipérico es excelente para reducir la tensión y el dolor muscular. Si te sientes cansado o sientes los músculos inflamados, solo tienes que masajear con cuidado las zonas afectadas con un poco de aceite de hipérico. Puedes repetir la aplicación en el transcurso del día si es necesario. El aceite de hipérico también tiene sus contraindicaciones. Tan importante como saber para qué sirve es conocer cómo usar el aceite de hipérico. Por esta razón te recomendamos tomar en cuenta las siguientes indicaciones. Una de las primeras contraindicaciones del aceite de hipérico es la exposición al sol. Como es fototóxico, no debe usarse antes de exponerse a la luz solar. También es posible que algunas personas desarrollen alergias. Por otra parte, el aceite es comúnmente de uso tópico, no para el consumo. Tampoco debe usarse en heridas abiertas o quemaduras de segundo grado o más. Aunque se ha demostrado su eficacia en enfermedades de la piel, como la dermatitis o úlceras, la recomendación principal es aplicarlo según la frecuencia o el modo que indique el personal médico. Esto es todo por hoy. Hemos llegado hasta el final de este video. Recordándoles darle clic a la campanita de notificaciones. Suscribirse a nuestro canal para recibir información de primera como esta. Nos vemos en la próxima.